Y yo la aco-e, toma, 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 y yo la ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a decirles cómo se hace Porque a ninguno no sabe nada Vamos a decirles cómo se celebra la luna del miembro Sí, 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 sí Muy fácil Tienes que seguir los movimientos de una de las chiquillas Y tú, los muchachos, que van a aparecer por ahí Los mismos movimientos, igual Igual ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Hoy! ¡Hoy! I love you. There are activities on the island, in the night, every weekend. You still have some energy to dance and hear music of the island. I know it is. Ok, I can't get it. We'd like to invite you to hear... Yo! Ma! I will throw a locker. You see, my friend here, he's going to sing tonight, and he's watching, he's a... CD, in the Piriti... ...discoteca. I don't know. It's going to go to the Piriti discoteca. He's having a... modern music, and we liked very much. He's a great artist too. But it's nice. Some of you like to hear it in the Piriti discoteca. Si todavía tiene energía y quiere que pasclo viera a la noche, pueden ir a la Piriti discoteca a escuchar la música, al lanzamiento de su CD, de amigo Io, esta noche. Muchas gracias. Los vemos todos allá, hey. Después de la última canción, tiene tiempo, pueden hacer alguna foto con nosotros. Este es el último tema bailable con ustedes. Con mucho cariño, queremos dar la gracia a cada uno, que vino de muy lejos a visitar la cultura latino. We like to say guys that all of you came so far, to feel the island's real tradition. So we're going to dedicate this our last dance for you. Thank you, thank you very much. And you can come over here after and do photos. Thank you very much. Thank you. 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 This is the first stage. If you don't remember it, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!